Santiago Giraldo perdió punto en Copa Davis. El tenista risaraldense cayó 7-6, 6-3 y 6-2 en el segundo partido de la serie que se juega en Bogotá ante Argentina, con lo que cada bando quedó con un triunfo. Santiago Giraldo, 262 del mundo, perdió ante Juan Ignacio Londero, 62 del planeta, en un encuentro en el que el cafetero se impuso en el primer set y fue superado en los dos siguientes. A primera hora, el santandereano Daniel Galán derrotó con amplitud a Leonardo Meyer en un encuentro que tuvo marcadores parciales de 6-1 y 6-4. El país ganador será el que primero acumule tres victorias, con lo que avanzará a la fase final de la Copa Davis, que se efectuará en Madrid, España, del 23 al 29 de noviembre del 2020. La programación continuará hoy sábado 7 de marzo con los siguientes enfrentamientos. Juan Sebastián Cavalli, Robert Fara versus Horacio Ceballos y Máximo González. Daniel Galán versus Juan Ignacio Londero y Santiago Giraldo versus Leonardo Meyer. No, un encuentro en constante momentos que se encuentran en laession de los siguientes eigentlich. Gracias por ver el video.